Cuando nos propusieron hacer una obra de Daniel Veronese, que estamos trabajando en espacios convencionales, y nos proponían un espacio no convencional, nos pareció lo más apropiado, precisamente porque el texto trata de ubicar a la ficción en un lugar muy íntimo. Entonces, poner un espacio que sea real, esa ficción en un espacio que es real, nos parecía lo más interesante para que el público pudiera aproximarse al personaje desde otro lugar. Llevarlo a un espacio como este ha sido increíble, porque justamente nos interesaba ese punto de ella en su cotidianidad, y este espacio nos permitía, al no ser un espacio teatral, justamente que pueda ser que está en el patio de su casa, o que está en su casa, hablando en voz alta, sin saber exactamente quién está hablando. Aparte que participar en la propuesta de Tarrajan Cultura es chulísimo. Yo había estado como espectadora, y ahora, después de haber pasado la experiencia, es una cosa muy bonita, porque tienes el público muy cerca, este tipo de teatro tan de palabra y de texto y de actor, que no tiene nada más que eso, si puedes tener el público tan cerca, obviamente, te ayuda a generar esa verdad, esa cotidianidad y esa veracidad de lo que se está contando. ¿Pero cómo puede decir eso de mi hermana, señor Carr? Yo sé lo que pasa aquí y eso no me gusta nada. Usted no se lo merece. Esto es para la gente que ha hecho mucho daño en la vida, no para usted. ¿O será su cuñado el que no la quiere? No, no, no se equivocaba el señor Carr. Era mi cuñado el que... Mi cuñado era el que no quería que yo... La gente está queriendo encontrarse. Y en estos... Encontrarse, verse, tocarse, mirarse de cara a cara, ponerse en relación. Y el teatro en estos espacios es lo que hace como prioritario. No podés no mirar al actor, no podés decir que no estás en ese lugar.